Estamos en la institución educativa 82364 Cushuru Kehuilla, del caserío Cushuru Bamba, que pertenece a Encañada. Mi nombre es Nora Kiliche Bolaños y vengo trabajando ya un promedio de 12 años en lo que es el sector educación. Yo participé en el proyecto de promoción de la lectura, este promovido por Alakia Nacocha, y se trabajó dos temas puntuales. Uno que fue la capacitación en estrategias para mejorar las competencias comunicativas y el otro fue la implementación de mi biblioteca. Lo que me ayuda a que yo siga mejorando, creciendo como profesional, porque sé que si yo aprendo más, desarrollo más mis capacidades, voy a dar lo mejor de mí para ellos. Y yo, en estas capacitaciones que yo he tenido, dos años de diplomado, me han enseñado estrategias prácticas, vivenciales, las cuales yo he podido transmitir acá en aula a mis estudiantes y ahora puedo enseñar con mucha más facilidad. Bueno, los logros obtenidos con el proyecto, uno es la producción de textos. Ellos producen con mucha más facilidad cuentos, otro es lo que es la expresión oral, cuando se tienen que presentar, y otro que ha despertado es el amor por la lectura. Ahora son mucho más expresivos, más abiertos, dialogan, expresan lo que sienten, participativos. El trabajo realizado con el monitoreo que he hecho con los amigos de Alak ha sido uno que ponga en práctica las estrategias yo aprendidas en la capacitación y lo otro ha sido la implementación de la biblioteca. Para mí, con este proyecto, estoy eternamente agradecida. Estas capacitaciones han sido vivenciales. Lo que no me ha dado ninguna otra institución, Alak y Anacocha me lo ha dado. Me gustaría que mis niños estén a la misma altura y de igual que tengan las mismas oportunidades que los niños de la ciudad. Eso sería mi gran sueño. Gracias por ver el video.